Nos quedamos ayer aquí en la cocina con la mesa preparada y ya os dije que hoy tocaba la parte de habitaciones, guardilla y garaje. Nos venimos por aquí en el vídeo de ayer, podéis ver el salón comedor, podéis ver todo el exterior con el patio y hoy nos vamos hacia arriba. Y tal cual subimos, pues os explico la distribución. Llegamos a este distribuidor pequeño pasillo de un par o tres metros cuadrados. Hacia arriba tenemos la guardilla, un momentito que ahora subiremos y son cuatro habitaciones lo que tenemos aquí adelante. Esta habitación, habitación principal, justamente aquí el armario nos da a la calle directamente, vamos a abrir un poquito para que veáis. Estas son las vistas y tenemos un pequeño balconcito. Esta habitación nos da a este balcón. Giramos, por cierto, toda esta parte es tabique. Si alguien quisiera hacer una gran suite podemos mantener este lugar para este armario que tenemos aquí. Porque esta habitación que tenemos aquí, venir, ahora sí para que lo veáis, esta parte es tabique. Y tenemos aquí esta habitación, habitación. De hecho lo que hay es cama doble, queda justita como cama doble, pero aquí os doy la vuelta para que veáis todo el espacio que tenemos aquí. Se podría abrir justamente aquí, anulando aquella puerta y aprovechando todo ese rincón, dado que justo aquí tenemos la bañera. Tenemos bajante justamente aquí al lado para hacer un posible aseo, baño, con plato de ducha, lo que cada uno ya quiera. Acceso a planta superior, ahora vamos a ir. Y nos venimos aquí, por eso os enseñaba el baño. No enciendo la luz para que veáis, de hecho el sol aquí es de tarde. Y fijaros la iluminación que hay ahora. Encenderemos un poco para que veáis mejor todo en un estado, pues aquí lo veis, impecable. Y este es el hueco que veáis desde la habitación interior, que es la bañera, que llega hasta allá adentro. Aquí parece que es pequeñita, pero es porque se mete encajada hacia allá adentro. Venimos por aquí, tercera habitación, cruzamos de frente, aquí tenemos un armario. Armario de dos, cinco puertas, dos camitas individuales, este módulo que es muy ancho y esta nos da aquí al solecito que tenemos de mañana. Atentro. Y tal cual, volvemos a salir, dejamos el baño de frente y esta es la cuarta habitación de esta planta, que nos da el mismo lugar que nos da la anterior, allá. Y ahora directos hacia arriba. Y tal cual, pues nos encontramos toda esta guardilla, se aprovechó la parte baja con este gran armario empotrado, esta es una zona guardillada. Y salimos por aquí tal cual al solarium. Tenemos una terraza de unos 20-22 metros cuadrados. De hecho aquí se instaló la zona de lavadero, va muy bien, para poder tender aquí. Tenemos los productos de limpieza, lo vemos todo aquí unificado. La zona, pues venir por aquí, ¿qué os parece? Y ahora nos vamos hacia el garaje, venir por aquí. Y aquí acceso para vehículo, el garaje, para ir bien es de un coche, sobre todo se podrían llegar a poner dos cochecitos, uno allá más pequeñito, pero bueno, un coche va perfecto. Calefacción de gasoil, justo detrás está el depósito, ahora veréis lo que hay allá. Puerta directamente, perdón, ventana al exterior, a la zona de barbacoa. Y para todos esos que siempre nos dicen de los escudos, de deportes y demás, pues hoy no nos podremos quejar. Tenemos uno y tenemos otro, o sea, a ver qué comentarios ponemos hoy. Aquí entramos directamente, esto es tabique, por cierto, esto nos divide con esta zona, una zona de taller, de almacenaje, de office. Recordad que comenté, perdón, en el siguiente, anterior vídeo, en el vídeo de ayer, con que había una zona de office, que es esta que veis aquí. Tenemos su ventanita, tenemos ahí armario, almacenaje y nos da directamente a la parte de la barbacoa. Es decir, que podemos abrir aquí en verano, poner aquí una buena mesa, que está muy fresquito, zona de barbacoa detrás. Y justamente aquí, pues tenemos lo que estáis viendo. Bien, llegamos hasta aquí con este segundo vídeo. Recuerdo que el exterior y toda la parte de salón, comedor y cocina lo veis en el vídeo de ayer. Lo partimos en dos partes. Precio, 335.000 euros. Cualquier interesado, nos llamáis al 938640000. ¿Quién somos? Fernando y Carlos de Finca Ray. Cuando nos vemos muy pronto.